Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Lunes ya, señoras y señores. Feliz lunes para todos. Feliz semana, por supuesto. Esperamos que nos acompañe durante toda esta semanita. Bueno, vamos a comenzar con un tema bien fuerte, sobre todo para aquellas personas que sigan pensando u opinando que la homosexualidad es una enfermedad y que se les puede quitar hasta con una aspirina. Araceli viene pidiendo nuestra ayuda porque dice que hace un año su hijo de 15 años le confesó que es homosexual y que no lo ha podido superar, no lo quiere aceptar. Y es que tristemente para algunas personas enterarse que sus hijos tienen preferencias sexuales distintas puede ser abrumador, sobre todo cuando tienen una educación conservadora y los hijos, le pregunto a usted, ¿deben entonces esconderse por temor a ser rechazados? ¿Deben ser reprimidos? Esta tarde nuestro tema es, pues no acepto que mi hijo sea gay. Y Araceli dice que no acepta que David de 15 años sea homosexual, que lo ama, pero que no puede contener su rabia. Escuchó usted bien, su ira incontenible pama para tratar esta situación con él. Vamos a conocer su historia. Amo a mi hijo, pero me duele que sea homosexual. Yo parí un varón, más no una niña. Me duele que se haya encaprichado en ser gay. Pido ayuda psicológica para que él cambie. No voy a aceptar a un homosexual en mi casa. Mi hijo es menor de edad. Mientras que viva en mi casa, yo mando. Araceli, bienvenida. Gracias por estar aquí. Mucho que hablar, mucho que aprender y mucho que leer. Vamos a ir hasta con recomendaciones de libros. Mi querido Raúl Bruno, nuestro sexólogo, bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos un nuevo abogado, es Horacio Martínez, abogado penalista. ¿Qué tal? Y bueno, quien va a ayudarnos acerca de este tema, porque han incurrido en delitos que debieron hacer puestos ante las autoridades y, por supuesto, tomados bien en cuenta. ¿No, Araceli? ¿Por dónde quiere empezar? Pues, desde todo. Desde que yo siempre fui maltratada por mi madre. Yo nunca tuve la comprensión de mis padres. Tuve una adolescencia muy difícil, muy difícil. ¿A los cuántos años se casa? Yo me casé muy niña. ¿A los 15? A los 15 años. ¿La robaron? Pues sí, porque definitivamente yo no sabía. Yo no sabía lo que era la vida. No, no, no. Pero a ver, cuando dicen la robaron, es que, o sea, en mi mente robar es, me llevaron a la fuerza, ¿no? No, definitivamente. O sea, yo me fui por mi propia voluntad, sí, pero sin... ¿Sin conocimiento? Sin conocimiento a lo que iba a pasar. Yo jamás pensé lo que iba a ser este hombre de mi vida. O sea, usted... Me doblaba la edad. A ver, sí, tenía... No, sí, más. Ajá, más. 18 años más que usted. Sí. 33 años contra 15. Pero, a ver, Araceli, quiero entender. En el pensamiento de usted cuando tenía 15 años, ¿qué pensó que iba a vivir con el hombre con el que se fue por su propia voluntad? De entrada, ¿por qué lo permitieron sus papás o se huyó a escondidas? Yo ya quería salirme de mi casa. Pero la dejaron. Sus papás dijo, oye, papá, mamá, me quiero ir con este señor que me lleva 18 años. Y sus papás dijeron, ah, vete. No, 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 tampoco. ¿O era conocido la familia? No, simplemente que este señor llegó a envolver a la familia, a mí, y pues nosotros, bueno, yo más que nada le creí. Pero envolverla, ¿de qué forma? Pues de que uno va a ser feliz, de que uno va a ser todo color de rosa. O sea, fue a pedir su mano a su familia. Sí, todo fue normal, todo fue normal, sí. Pero usted tenía 15 años. 15 años. Y su familia consintió este matrimonio, esta unión. Ajá, mi mamá tuvo que firmar eso para que yo me casara. Sí, un consentimiento legal, obviamente, porque era un menor, era una menor de edad. Jamás pensé que él fuera, pues, hacerme tanto daño, tanto daño, tanto maltrato físico, tanto psicológico. Me engañó muchas veces, me pegó muchas veces. Y pues, bueno, ya resulta que pasó así, este señor murió, murió, le dio, se informó de los pulmones. Le dio un ataque respiratorio. O sea, ustedes no se separaron antes. No. Usted quedó viuda. Sí, quedé viuda, muy joven. Ajá. Ya pasó un tiempo, yo ya no quise rehacer mi vida por el miedo de, pues, volver a tener esta experiencia que tuve al principio. Después, pues, conocí otro hombre, otro muchacho. ¿Tuvo hijos con él? Este, sí. ¿Cuántos? Una niña, una niña se llama... ¿Es Frida? Es Frida. La que tiene 24. Es Frida. Y que ya tiene tres hijos, ¿no? Dos hijos. Tiene dos niños. ¿Tiene dos? ¿De cuántos años? Tiene mi nieto que es de dos añitos, se llama Manuel, y mi niña Victoria, que tiene cuatro años. Fue en segundo de preescolar. Ok. Ajá. Ok. Y después de ahí, bueno, pues, conocí a Arturo. Arturo, este, es el papá de David. Ajá. El papá de David. El que tiene 15 años. Ajá, el que tiene 15 años, exactamente. ¿Cuán, qué edad tenía usted cuando conoce a Arturo, el papá de David? Yo estaba muy chica también, yo tendría a lo mucho unos 22 años, también muy joven. Ok. Ajá. Otra vez, otra mala experiencia. Este muchacho se casó conmigo, no había vivido nada. ¿Quién no había vivido nada? Él. Arturo. Ajá. Ajá. Arturo, al estar conmigo, intentó tener su matrimonio, teniendo mujeres, este, andando de borracho, de parrana. El infiel. Ajá. ¿Maltratos? Ajá. Maltrato también me pegaba, ahorita ya no, ya he puesto, pues, algunas demandas para que él, pues, midiera su violencia que tenía hacia con nosotros. Ajá. Ahora, Selly, ¿usted llegó a normalizar este estilo de vida, esto que le tocaba los golpes, las humillaciones, los maltratos psicológicos? ¿Llegó a pensar, así es la vida o eso no lo vivió en su casa? No, yo no, aparte de que yo no lo viví en mi casa, pues, yo viví un maltrato muy, muy chica desde que mi mamá vivió. ¿Por parte de su papá? Ajá, de mi padrastro. Ajá. Ajá. Entonces, pues, se me hacía fácil yo decir, pues, bueno, pues, así es, así es la vida. Por tonta, por ignorancia, no sé, tal vez porque me encontraba sola, que nadie sacaba la cara por mí para defenderla. ¿Se le hacía fácil o se le hacía triste? Se me hacía triste, se me hacía triste no contar con nadie para que alguien me ayudara. Es que yo creo que ahí radica uno de los grandes problemas, Horacio, la, de pronto, y no quiero ser para nada, este, ofensiva con esta, con esta palabra, ojo, la ignorancia que tenemos muchas veces como personas, porque si bien, vamos a suponer, que no tenemos a nadie en la familia, no tenemos amigos, no tenemos a nadie, ni siquiera en quien confiar. Tenemos una ley. Por supuesto. Que la podemos hacer actuar en el momento en que decidamos simplemente ser valientes y decir que nos están violentando, que nos están haciendo, o sea, que están cometiendo con nosotros actos indebidos, ¿no es cierto? Por supuesto. Históricamente, pues, ha avanzado la ley para proteger a las personas, ¿no? Claro. Y poder recurrir a las instituciones para no normalizar este tipo de conductas. Así es, y bueno, es mi obligación decírselo, porque, pues, el hubiera ya no existe, pero sí puede su historia, de pronto, a quienes nos están viendo decir, yo estoy viviendo eso, no está bien, entonces, sé a quién puedo acudir. Tal vez por el miedo a quedarme sola sin el padre de mis hijos, tal vez por el miedo de quedarme sin el apoyo económico, tal vez por el miedo de quedarme sin mi esposo. ¿Eso pudo más? Probablemente, a lo mejor, por depender de él, por dependencia, dependencia de decir... ¿Dependencia o codependencia? Codependencia, perdón. Entonces, yo dije, no, pues, prefiero quedarme con él y, pues, creo que por eso estoy aquí, para recibir apoyo por parte de ustedes. Ojo, Leticia, y lo va a recibir, y espero que lo tome. Claro que sí. Porque hay mucho que hacer. Claro que sí. Sobre todo, conciencia, mi querido Raúl, para no tener una mala información, ¿cierto? Para saber cómo tratar ciertas situaciones tan delicadas, tan importantes, como lo es la sexualidad. Hay que hablar libremente y sin tapujos, sin caer en el morbo, sin caer en los insultos, en el juicio innecesario que muchas personas hacen y hasta en los motes, ¿no?, en los apodos que de pronto a mí, o sea, me son tan desagradables, tan desagradables. Hay que educarnos, ¿no? Sí, definitivamente, Rocío, pero no podemos educarnos si de pronto venimos de contextos tan violentos. Lo que nos comparte ella, pues, finalmente es un reflejo de lo que a ella le ha tocado vivir. Lo que ella vivió, lo que Araceli vivió como niña en una familia violenta, con un padrastro que la violentaba, es lo que ella está repitiendo ahora, ¿no? Y sí por ignorancia, pero también por mucho miedo, ¿no?, decía ella. Me da miedo quedarme sola, porque le enseñaron seguramente que en la familia hay que resistir y aguantar golpes y todo, pero tenemos que tener al marido al lado. Y no, hay que resignificar también el concepto de pareja que queremos nosotros, pero también el que quiero yo transmitirle a mis hijos, porque de ahí es de donde aprendemos estos modelos de pareja de los padres. Claro, y precisamente por eso escarbe un poquito acerca de todo lo que pasó en la niñez y de todo lo que vivió ya como adolescente, porque ni siquiera adulta era cuando tenía 15 años y ya empezó una vida marital con su pareja, para tratar de entender de dónde vienen ciertos razonamientos o ciertos juicios o pensamientos, estos análisis que usted hace, que con todo respeto, Añaraceli, sí tenemos que cambiar. Pero lo vamos a hacer de manera bien inteligente, ¿cierto? Por supuesto que sí. Y de manera bien amable. Vamos a una pausa comercial y regresamos para conocer a David. David es este jovencito de 15 años que de pronto, y después de muchísimo tiempo de pensarlo y darle la vuelta y darle la vuelta y darle la vuelta, dice, bueno, pues finalmente lo voy a hacer a mamá que soy gay. Solamente que su mamá no lo recibió de la misma forma en cómo él de pronto decidió dárselo. Con amor y, bueno, esperando recibir consuelo a cambio, comprensión sobre todo. Voy a la pausa y usted, ¿qué opina acerca de este tema? Si su mamá no lo comparte, aquí está código QR, voy y vengo, no se vayan.